Y bueno comunidad, llegamos a este punto de la vida durante la historia, la cronología de Arte de Pelear, su diseño de personajes, su avance, su evolución. Hay un momento único y repetible de la vida, muy particular, muy oculto y muy de culto, que se llama Burikiwan. Vamos a indagar dentro de esta historia y de sus personajes, particularmente de los cuales llegaron aquí y algunos si estuvieron en KOF y otros pues nunca pisaron un KOF. Es interesante el por qué SNK particularmente toma más en cuenta personajes de Burikiwan que de Arte de Pelear 3. Entonces, en qué momento de la historia en la KOF 11, tomando un juego de 1999, esto y otras curiosidades, vamos a checar dentro del universo, de la historia, que es parte del eslabón de Arte de Pelear, después de Arte de Pelear 3, está Burikiwan. Suscríbete, comparte el like y todo ese número de cosas. ¡Vámonos! Ahí lo tienen banda, ahí está, Burikiwan, el torneo mundial, conocido como el Burikiwan en Tokyo World Grapper Tournament, 99 en Japón. Así es, el fecha de lanzamiento fue en 1999 en Japón banda, Burikiwan, lo tienen a todo lo que da. Este juego, qué tantas cosas nos oculta, vamos a checarlas banda. Hay mucho, hay mucha conexión hasta con Fatal Fury. Así que en la primera de la 99, los luchadores de todo el mundo se reúnen en Neo Tokyo Grapper Dome para competir en el World Grapper Tournament. Cada contendiente representa su propia disciplina de lucha, como karate, judo, boxeo, lucha profesional, taekwondo, tai chi, muay thai y sumo. Entre algunos otros, Burikiwan se desarrolla aproximadamente 15 años después de Arte de Pelear 3. Arte de Pelear 3 banda, está Burikiwan. Me gustaría, antes de mostrar parte de lo que hace innovadora Burikiwan, es su control. Es su control, y para tener este tipo de control, yo siento que privilegiados en Japón, que pudieron cambiar de hemisferios del cerebro unos por otros, porque ahí les va de qué se trata. Ustedes tienen dos botones y tienen una palanca con direcciones arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonales hacia arriba, diagonales hacia abajo. Vamos a ver qué está pasando con el planteamiento de Burikiwan. Este juego de peleas innovador, por lo extraño que es, es porque no se pareció mucho a ningún otro juego de pelea tradicional. A pesar de que es un juego de peleas en 3D, es el juego de peleas que SNK en 3D siempre quiso hacer. Siempre quiso hacer. Hay un juego de peleas cancelado de Fatal Fury, que fue la primera introducción que planeó SNK hacer, para de alguna manera entrarle al mundo del 3D con Fatal Fury antes de Will Ambition. Y meterse al mundo que estaba siendo dominado por Soul Calibur, por Tekken, por Virtua Fighters. Pero, de alguna manera apaciguaron esto, para dejarlo en el momento en que llegara Burikiwan. ¿Y qué es lo que propuso? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Si bien están también los Samurai Shodons en 3D, que también tienen ahí sus puntos débiles. Hay otros juegos más también cancelados, por ahí ya les hablaré de eso en otro momento. Pero creo que hizo bien en atreverse. Obviamente, lo que hicieron con Samurai Shodon, Rage, no iba a implementarse con un juego de la talla o de la propuesta que venía a ser Burikiwan. Así que, bueno, ¿qué es lo que viene a ser la propuesta? El esquema de control es al revés. La palanca de control ahora está a la derecha. A la derecha y se usa para ataques. Y solo se usan dos botones para moverse. Yéndose los botones a la izquierda. Un botón para avanzar y otro para retroceder. Y presionar ambos botones para bloquear. Los movimientos especiales se realizan manteniendo la palanca de control en una determinada dirección. Y soltando la dirección opuesta. Los luchadores también pueden realizar contraataques. Ataques neutrales, omisiones. Y además, no hay barras de vida. En lugar de las barras de vida tradicionales. Esto tienes que vigilar el monitor cardíaco. Que este cuando se pone en rojo, pues tu personaje está a punto de darlas. A punto de morir. Y de este modo es como pierdes. Burikiwan pone mucho énfasis en los lances. En los agarres. Para poder obtener una victoria. Ya sea por knockout. O haciendo que tu oponente se someta a sí mismo mediante la rendición. O lo que es la sumisión. También de usar un indicador de equilibrio para representar el centro de gravedad del jugador. Que muestra una dirección en la que tu personaje puede verse obligado a moverse. Las peleas se llevan a cabo en un ring. Y si se produce como un ring out. Los luchadores se colocan en medio del ring. Para continuar la pelea. Ya vámonos a lo que venimos. Dado este contexto. Yo sé que me quedo corto banda. No hay como un día desmenuzarlo. Jugarlo. Encontrar las múltiples curiosidades que hay. En la propuesta. Su argumento. Su comunicación visual. Sus elementos figurativos. Y demás. En fin. Algo que sobresale. A pesar de que es parte del universo de Fatal Fury. De Arte de Pelear. Ahorita van a ver por qué. Que se hace 15 años después. De Arte de Pelear. Son los personajes de Burikiwan. Que son una mezcla bastante decente. Unos diseños. Unos diseños. A pesar de tener. Algo que no es tan recurrente. En el diseño de personajes de SNK. Como son. Los estilos. Los estereotipos. Judo. Taiwán. O sea. Si hay. Pero. Creo que los diseños de SNK. Van más allá de eso. Esto es más de Street Fighter. Esto es más de Capcom. Este. Es una mezcla bastante decente. Para cada luchador. Que representa bien. Su propio arte marcial. Los diseños de personajes. Tienen tonos realistas. Dado a la propuesta. Que va con el tema. De Burikiwan. De la propuesta en sí. De Burikiwan. El juego tenía un potencial. Pero los gráficos. Son el mayor defecto. Que quiero decir con esto. En 1999. Cuando. Burikiwan. Llega a proponer esto. De manos de SNK. Tekken. Virtua Fighters. Soul Calibur. Y algunos otros. Ya le llevaban bastante ventaja. Burikiwan. Llega a parecerse viejo. Viejo. Para el camino. Lona recorrida. O cimientos. Evolutivos. A nivel gráfico. Que estaban. Marcando. Tendencia. Por Tekken. Virtua Fighter. Y compañía. Así que. Este. Los bloques. Los personajes. Y sus formas extrañas. Pues hicieron que esto no resultara. Tan divertido. Y no hicieran brillar. La estrategia. Del juego. De lucha tradicional. En 2D. 3D. Y toda la propuesta. Fresca. Innovadora. Que venía de manos. De Burikiwan. Bien. Lo que si. Es de aplaudir. Y es en lo que nos vamos a clavar. Ahora más. Es en los personajes. Ahora que ustedes. Están viendo aquí. Pueden ver. Como es el Player Select. Es importante. Que vean esto del Player Select. Porque a lo largo. Que les muestro. Los personajes. Van a ver. Que el jugador 2. Que había un rediseño. Para el personaje. En cuestión. Pero ese rediseño. Era seleccionable. Por el Player 2. Raro. Si. Pero propuesta. Al final de cuentas. Vamos a conocer todo esto. Muy bien comunidad. Y vamos a empezar. Abriendo la puerta. Abriendo la sala. En verdad. Me gustaría clavarme más. Con Burikiwan. Hacer gameplay. Y demás. Sé que me quedaré corto. Me quedaré corto. Podría hacerlo. En otro momento. En otro video. En otra situación. Si ustedes quieren. Dejenlo en los comentarios. Pero también los invito. A que ustedes compartan todo. El video. Para ver que sepan de Burikiwan. Si le pusieron las manos. Anécdotas. Si algún día lo vieron. Si algún día tuvieron que cambiar el cerebro. Déjenlo en los comentarios. Banda. En fin. Llegamos. Llegamos a este personaje. En cuestión. Gai Tendo Banda. Artista marcial. Mixto. Gai es un oriundo de Japón. Y llama la atención. A su estilo de lucha. En combate total. Él es un luchador. De pie equilibrado. Hábil. Con combos. De puñetados. Y patadas. Que también es un luchador decente. Cuando Gai. Escucha la noticia. Del próximo torneo. De Burikiwan. Él decide ingresar. Para probar sus habilidades. Durante el torneo. Inicia una rivalidad. Con el boxeador estadounidense. Rob Python. Fíjense. Esto es importante. Que aquí ya se inician rivalidades. O sea. Ya empieza a haber personajes protagonistas. Y antagonistas. Dentro del mismo juego de Burikiwan. Y este tiene tiro. Con Rob Python. Que ahorita vamos a ir a ver ese personaje. Su primera aparición en el torneo de Koff. Llega en la 99. Como un striker. Extra. Que después apareció en la 2000. Ya sé que van a decir. No manches. La 99 no sale y todo. Pero bueno. Estamos hablando. De la edición especial. Del Koff. Que no salió en arcade. Que fue para consolas. Así que. Donde también estaba ya incluso. Seth. Y Vanessa. Entonces. Llegó. En la 11. Sale. En la 11. En la 11. Es donde Gai. Siendo el protagonista de Burikiwan. Finalmente ingresa al torneo del Koff. Para ir a hacer. Uso de sus habilidades. Y es un personaje que realmente. Si. Vi que se jugara. Si. Es alguien que lo ves en reta. Lo ves rápido. Lo ves activo. Lo ves fuerte. Con su CD. Y lo ves interesante. Con esta ruptura. De como se nos presentó en Burikiwan. Del 3D. Al 2D. A los sprites. Es algo fascinante. Es algo fascinante. Ver. Por parte de SNK. Que pudiera hacer esta conversión. Y realmente le diera todos sus atributos. La estatura. La postura. El movimiento. Todo esto. Que hace tan especial. Y tan joya. Y tan infravalorada. La Koff 11. Este es nuestro Gai Tiendo. Vamos a ver. El Player Select. Como les dije. Tiene un. Rediseño. O tiene una segunda propuesta de personaje. Para el Player 2. Y aquí la tienen. Player 1. Player 2. Vamos a seguir avanzando banda. Y bien. Como lo había mencionado. Gai Tendo. Tiene un. Rival. De pleito casado. Quien es. Rob Python. Rob Python. Es un campeón de boxeo estadounidense. Este. Sé que les recordarán. Como su diseño. Cierto basquetbolista. Eh. Y este boxeador. Estadounidense. Es un boxeador de mala actitud. O sea. Tatuajes. Me encanta. Me encanta ver esto. ¿No? Como tiene aquí Python. En el. En el. Bien. En el abdomen. En las flamas. Pistolas hacia abajo. Que se ve como si fuera. Una figura. ¿No? Simbología. Y demás. Me encanta ver esto. Que se atrevan a hacer estas cosas. El corte. El look. Diseño. Y demás. Este boxeador. Este. Tiene unas grandes habilidades. De lucha. Y Silver. Ya llegaremos a Silver. Notó su habilidad. Y decidió ponerlo bajo su protección. Rob. Y Silver. Ingresan al torneo del Buriki One. Desarrollan un interés. En el recién llegado. Guy Tendo. Rob tiene mucha actitud. Y no le gustan las personas que no están de acuerdo con él. Así que entre otras cosas. Pues también se conoce. Pues entre su mala actitud. Que es como. Mujeriego. Mujeriego. ¿Quién se identificará con él? Déjenlo en los comentarios. Este es el arte. Que se nos muestra. Con Rob Python. En. Dentro del Player Select. Y aquí está. Para el. Para el jugador 2. Vean. Tatuaje. Todo hasta acá. Rapadito. Recuerdo. Como con estas inspiraciones. Después sale. Hay otra ilustración. Donde trae lentes. Y todavía les va a recordar. Más a este. Basquetbolista. Que les menciono. Que seguramente. Ustedes ya. Tienen la punta de la lengua. Así que. Este. Avanzando. Anda. Personaje que no llega. Jamás. A KOF. Gaitendo. Si. Afortunadamente. Y alguien de Burikawa. En secuela. Pero. En este. Que podría ser un Dream Match. La once. Pero. Pues. Rob Python no. Ahora vamos a adentrarnos. En. Akatsuki Maru. Este es un luchador de sumo. De 28 años. Que actualmente. Ostenta el título. De Seikawa. Akatsuki Maru. Es considerado. El mejor luchador de sumo. Del siglo XX. Y pronto. Recibirá el honor. De Yokozuna. Fíjense. O sea. Está ya en otro nivel. Este dude. Él decide mostrar su poder y habilidad. No solo a los fanáticos de sumo. Sino a los de todo el mundo. Y esa es la razón. De que él quiere. Quiere más. 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 Está conquistando. Está logrando. Quiere más. Y muestra todo. Quiere mostrar esto. Ahora en el torneo del Buriki One. Sé que su diseño. Es difícil. Hacerle algo. A un luchador de sumo. O sea. Tienes al luchador de sumo. En Virtua Fighters. Tienes al luchador de sumo. En Tekken. Relativamente son. Casi idénticos. Tienes a Honda. Que está pintado. Este no. Tiene cicatrices. Pero es complicado. Es complicado. Hacerle algo. Aquí. En el Player 2. Si le haces como algo. Y si Rob Python. Que tiene un diseño. Más atractivo. Pues que nos podríamos esperar. De Akatsuki Maru. Ni como cameo. Recuerdo haberlo visto. Si si. Déjenmelo en los comentarios. Pero. Pues Rob. Este. Akatsuki Maru. Pues. No está ningún. Un Kof. Este es un personaje. Que quiero. Que le presten bastante atención. Banda. El que quería llegar. Y. Vamos a hablar de él. Ok. Comunidad. Llegamos a Seo Jong Seong. Este es un personaje. Que quería hablar de él. Banda. Algunos de estos personajes. Probablemente. Hayan visto en el juego de Kartas. El Kartas Fighters. Y me da mucho gusto. De que de alguna manera. Pues no estén en el Kof. Pero estén en. En un. No sé. O sea. En Kof All Stars. Debería traerse. A los de Buriki One. O sea. No sé. Me gustaría también decirles. Antes de avanzar. Que Buriki One. Es un juego. Que tiene comunidad activa. No en nuestro país. En Japón. Y este torneo del Buriki One. Anual. Lo siguen realizando. Es un evento grande. Se hace en una sede. Y es tan grande. Y tan significante. Lo veremos al final. Para que se queden. Porque es en la cereza del pastel. Donde. Iroaki. Sigue realizando arte. Arte exclusivo. Para este evento. Para este torneo. En honor a Buriki One. Que hay muchos. Muchos que siguen. Jugando este juego de culto. Muy bien banda. Vámonos. Ahora si como les decía. Seo Jong Seong. Él es un maestro de Taekwondo. Banda. De 18 años. Que fue campeón nacional. De peso mediano. En el campeonato mundial. Taekwondo. Durante el año anterior. Él es. Él es el alumno estrella. De Kim Kapwan. Banda. El alumno estrella. De Kim Kapwan. Tenía que salir. Tenía que salir. Y tenía que. Estar la presencia. De Fatal Fury. Tenía que estar. La presencia. Del Taekwondo. Y si de alguna manera. Se nos hace raro. No ver a los hijos de Kim. Porque andan ocupados en Garou. Pues vemos. Vemos. A la alumno estrella. De Kim Kapwan. Banda. Brillante. Que es NK. Mezcle los universos. Mezcle. Las historias. Y si. Fatal Fury. Se hace presente. Ahora. En Buriki One. Que es. Arte de pelear. Arte de pelear. Se hace presente. Con Ryo Sakazaki. En Fatal Fury. En el Will Ambition. En el Special. Pues ahora pasa esto. Y como. Para que traer a Kim. Mejor a su alumno estrella. Y son de las cosas brillantes. Que ya no suceden. Que mencionaba anteriormente. Con Kazumi. Para que traer a todo. Mejor a la hija. Que continúa el legado. Para que traer al Kim. Si podemos traer al alumno. Que también hicieron. Con Marco en Garou. Para que traer al Takuma. Al Ryo. Mejor al alumno. Al más fiel. Del Karate Kyukenryu. ¿No? Del Dojo. Entonces. Aquí lo tiene en banda. Él asiste a la universidad. Con especialización. En física cuántica. Y desde que ingresó. Al torneo de Buriki One. Se hizo muy amigo. De Gaitendo. Y de Takato. Sayonji. Ahorita vamos. Ir a conocerlo. Así que déjenme. En los comentarios banda. Que les parece. Este. Un poco más sobre él. Este es el diseño. Player Select. Y Player 2. Que completamente es otro. Parecen dos personajes diferentes. Parte de la magia. De la propuesta. De Buriki One. Así que aquí tienen el dato banda. Aquí tienen los facts. Aquí tienen. Aquí tienen los facts. Aquí tienen. La documentación banda. Lo brillante. Lo mágico. De ampliar un poco nuestro conocimiento con esto. ¿No? Y bueno. Este. Ya para despedirnos de Seu Young. Pues díganme. ¿No? O sea. Le ven potencial. Recuerden que siempre es la pregunta que está en la mesa. De todos. Lo que hemos visto. Si le ven potencial. Para verlo en algún COF. Este. Déjenlo todo eso también en los comentarios. Pero bueno. Les estaba hablando. De que Seu Young. Seung. Tiene. Aparte de ser amigo de Gaitendo. Tiene otro amigo que es. Takato. Sayonji. Y así como lo ven de Tranqui. De Tranqui. Se podrán recordar algunos otros personajes. Como The Fighting y Ex-Layer seguramente. Pues bien. Él es un estudiante de secundaria privado. De una secundaria privada. Él apenas tiene 17 años. Él es de Kioto. Y él ha dominado completamente el Aikido. El Aikido. De quien lo aprende de su abuelo. Takayuki. Takato fue criado por sus abuelos. Y Takato es un buen amigo de Gaitendo. Y de Seu Young Song. Avancemos. Este es uno de los. Del Player Select de Takato. Y ahí está. Ah vean como se ve. No manches. Se parece un chorro. Se parece un chorro legado de Kim Kawa. Se sigue. Se sigue percibiendo aquí su esencia. Se parece muchísimo. O sea son dos personajes. Con otro peinado bandita. Pero bueno. Esta es su elección. Su skin para el Player 2. Siguiendo. Siguiendo aquí. Avanzando con todo este cotorreo. Vámonos a un personaje interesante. Que también es parte de. Del roster de. Buriki One. Y tenemos a Ivan Banda. A Ivan Sokolov. Él es un luchador de estilo libre. De 27 años. Un medallista de oro. Que a pesar de su postura tosca. Ha ganado contra oponentes. Debido a sus habilidades y técnicas. Cuando la asociación. La asociación rusa. De lucha libre. Recibe un aviso. Para señalar a alguien. Para que participe. En el torneo del Buriki One. Ivan Sokolov. Fue la elección inmediata. Así que si. Completamente me da el aire. De un personaje. Un cureng. Un personaje ruso. De este estilo de lucha. Greco-romana. En las bases. Del ras de lona. Y todo esto. El medallista olímpico. Crane. Les digo. En formato ruso. Él lo tiene. Ivan Sokolov. Banda. Como bien. En el player. Del uno. A verle. Vean las orejas. De brócoli. Ya las tiene. Madreadillas. Ya las tiene. Madradillas. Madreadillas. Madreadillas. Banda. Y ahí está. Que look. Todo un ruso. Para el player 2. Este. Conserva la cicatriz. Pero ahí está la propuesta. Para el player 2. Con Ivan Sokolov. Seguimos avanzando. Banda. Con estos personajes. Díganme. Si les habría gustado. Verlo en algún cof. Sería completamente. Un grappler. Pero los grapplers. Están bien cimentados. Por Ramón. Este. Tizoc. En su momento. En su momento. En estos tiempos. En estos años. Antes de que llegara. King of Dinosaur. Y Clark. Y Shermie. Y algunos otros. Pero bueno. Ivan Sokolov. Creo que le habría visto. Esa pinta. Y vamos. Avanzar. Tenemos este personaje. Intrigante. Rarón. Luego se ve. Que practica el judo. Pero bueno. De 32 años. De edad. Tenemos. A Jakes. A Jakes Ducalis. Banda. Medallista de oro. En peso abierto. Y actual. Director de la sociedad francesa. De judo. También es un instructor. De judo. En Francia. En su mente. Piensa que un luchador. Siempre debe evolucionar. Y que él no estaba evolucionando. Que estaba estancado. Por eso cuando recibió una carta. Pidiéndole agua. Una carta. También aquí hay cartas. Que apuntara a los mejores. Y de sus alumnos. Para entrar al torneo. Se señaló a sí mismo. ¡Ah! ¡No manches! Le llega la carta. Como maestro. De judo en Francia. Para que elija. Alguno de sus alumnos. Para participar. En el torneo. De Lurique Iguan. Y él. Como se siente frustrado. De que quiere evolucionar. Se sugiere a sí mismo. ¡No manches! Le robó la carta. A sus alumnos. Para entrar al torneo. Anda bueno. Él utiliza principalmente. Maniobras de agarre. Y sumisión. En el judo. Se ve. Se ve. Y luce chido. Luce original. Luce auténtico. Póngale el bigote. Y es el Vicente Fernández. De la KOF 14. Mechoncito. Pero bueno. Y sin la de esta. Pero bueno. Es este personaje. Completamente. Sería un grappler también. Las orejas de brócoli. Ahí lo tienen. En la propuesta. Si se ve que está bastante amargado. Si se ve que está frustradón. Ya de que necesita experiencias nuevas. Y aquí está. ¡Ah! ¡Jale trenza! No lo vi venir. No vi venir que en francés le pusieran rastas. Muy acá como el personaje de Virtua Fighters. Que también tiene así. ¿No? O el personaje de. De Fighter History Dynamite. Que es. ¡El Fire! ¡Oh! ¡Hus! ¡Hus! Es el boxeador por excelencia. De hecho de ese. Está basado gran parte del gameplay de Dudley. De Vanessa. E incluso hasta de Heavy D. De ese personaje de. De barboncillo de. De Fighter History Dynamite. Pero bueno. Ahí lo tienen. Jakes Dukalis. Banda. Personaje. De Bricky Wan. Que jamás he visto en un cof. Y vamos a verlo en corto. Patrick Van Heiting. Patrick Van Heiting. Un puro. Un luchador. Un popular luchador profesional. Me encantan los nombres que quedan con la nacionalidad. No sé si ya lo habían estado viendo. Con los personajes. Iván. El ruso. Francés. Y Patrick Van Heiting. Un luchador profesional. Muy popular. Holandés. De 37 años. Hasta ahorita. De los que van. Es el más adulto. Tenemos jóvenes. Menores de edad. Y tenemos ya de 37 años. La charla basura. En lo que los fans les encanta. De Patrick Van Heiting. Que derriba. La casa con sus. Diatribas salvajes. Tiene 15 años de experiencia. En la lucha libre. Profesional. Y es un personaje. Que inmediatamente. Sabemos. Y vemos. Que está basado. En el luchador. De nombre. Golbert. Golbert. Este es Golbert. Si no. Pues es. No. Steve Austin. No. Es Golbert. Es Golbert. Completamente. Steve Austin. Golbert. Es Golbert. Así que. Aquí lo vemos. En su Player Select. Player 1. Y el 2. Acá como con esto. Que se dejó la barba. Muy Jeff Hardy. Muy Jeff Hardy. Rapado. Muy Jeff Hardy. Rapado. Jeff Hardy. Rapado. Esto fue Patrick Van Heiting. Que también es un personaje. De Arte de Pelear. Que no ha tenido. De Arte de Pelear. De Urikiwan. 15 años después. De Arte de Pelear. Que no ha tenido oportunidad. En un KOF. Así que. Díganme si lo ven. Y sobre todo. En la tercia tentativa. No. Vámonos a un personaje. Que seguramente. Les va a parecer. Que ya lo han visto. Él es. Payak. Citipitak. Payak. Citipitak. Inténtenlo. Pronunciar ustedes. A ver. Payak. Citipitak. Luchador de Muay Thai. De 40 años. Hasta ahorita. Ya va subiendo la edad. Se lo estoy poniendo en orden. Chequen la conexión. Con Fatal Fury. Que hay con él. Banda. Un luchador de Muay Thai. De 40 años. Que logró el título. De atleta de peso. Welter máximo. En el circuito de Muay Thai. Es un campeón nacional. Semi retirado. Y decidió unirse. A Uriki Wan. Porque aún no ha competido. En una. En un torneo. De talla internacional. Una competencia. De este renombre. De esta talla. De este peso. Payak. Es una persona seria. Y quiere mucho a su familia. Al parecer. Su hijo. Es gran. Fanático. De Joy. Y Gashi. De Joy. Y Gashi. Ahí lo tienen. Ahí está la conexión. De Payak. Muay Thai. Y también. Este. Creo que. Como luchadores de Muay Thai. De SNK. Aparte de ver a Joy. Y Gashi. Vemos a Juan. No me acuerdo. Como se llama. El que se toma la botella. Que salió en la KOF 13. Que viene de Fatal Fury 1. Donde hasta personajes. De Fatal Fury 1. En la KOF 13. Tuvieron oportunidad. Déjenme el nombre. En los comentarios. Este que tiene una aureolita. Que se toma una botella. Y que avienta. Como muy. Muy adon. Un gameplay muy adon. Que también. Reza. Reza. Así loquillo. GY. GY. Estoy de acuerdo. Ahí lo tienen bandita. Así que. Vamos a ver un poco. Player 1. Como se ve. Cuando lo agarras. El. El diseño. Y player 2. Banda. Con bigote. Esto. Esto se me hace muy mexa. Yo si pensaría que podría. Si yo veo esto. Se me hace súper mexicano. La tropicalización. Este. Gracias por el dato. Banda. Yigua Jai. Cobra. Y Pikachu. Así que. Ahí lo tienen banda. Payak. Conexión con Yoigashi. Que es fan. Y si eres fan. Es porque existe. Porque están en el universo. Sabemos que también. Yoigashi es campeón. Y ha ganado todo. Pero ahí vemos que no solamente. Yoigashi ha ganado. Así que. Este. Vamos a avanzar comunidad. Esto fue. Payak City. Pitak. Y. Vamos a otro personaje. Más. Porque ahí lo tienen. Sé que dijeron. Buriki One. ¿A qué horas no lo das? John. ¿A qué horas lo vas a sacar? ¿A qué horas le va a tocar? ¿Por qué no sale? Te estás tardando. Pero ya llegó banda. Y había que hablar. Había que hablar. De Ryo Sakazaki. En Buriki One. Acá Mr. Karate 2. ¿No? Vámonos a. A soltarnos. Con Mr. Karate 2. Ryo Sakazaki. Acá. Bueno. Al revés. Pues acá Buriki One. ¿No? Mr. Karate 2. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué entra Ryo? Bueno. Ahí les va. Ryo. Que compite. Este. En esta ocasión. Con su nombre real. Y no con el título de Mr. Karate. Es uno de los competidores invitados. Del torneo. Y se considera uno de los principales candidatos. Para ganar. Él estaba en un viaje. Para pelear contra un maestro de karate canadiense. Cuando se le envió la invitación. Pero a su regreso. Acepta inmediatamente la invitación. Y se va a Tokio. Ingresa a la competencia. Con la esperanza de enfrentarse a oponentes fuertes. Y difundir el estilo que ocurren del estilo de karate. Al que se inspiran los espectadores para practicar artes marciales. Sabemos que para este momento. El río Sakazaki que tenemos. Después de Arte de Pelear 3. Es un río. Que también toma control del dojo. Donde empieza a tener alumnos. Como viene Marco. Como viene Marco. Y este. Y de esta manera es que Ryo. Necesita expandir la palabra del karate que ocurre. ¿No? Entonces. Muchas de las veces. Ryo tiene que salir. De hecho en Garo. En Garo 2. En el final de Marco. Ryo sale. Y es por eso que. Que a Marco se le empieza como a delegar. De tú quédate a cuidar. Tú quédate a cuidar. Tú quédate a cuidar. Porque Ryo ya se la pasa saliendo. A pesar de que él se queda. Con el cargo. Porque Mr. Karate se está deslindando. Ya que se empieza. Otakuma mejor dicho. Se empieza a dedicar al dojo. Así que. Al dojo. A la cocina. A su restaurante. Entonces bueno. Regresando. En sus entrevistas. Y las respuestas de las preguntas. Indican que no ha cambiado mucho. Con respecto a Robert. Yuri Takuma. Y King. Así que básicamente. Ahí está. El señor Karate 2. Es el alias de Ryo Sakasaki. Que es el heredero del manto del señor Karate. O el Mr. Karate. Como se le conoce en las apariciones anteriores. Que también luce una máscara Tengu. Para la mayoría de sus atuendos alternativos. Donde se le ve con hasta. Hasta el pelo largo. ¿No? También en la Neo Geobattle Coliseum. Creo que podríamos. Como recordarlo. ¿No? Como Mr. Karate. Y bueno. En fin. Esto viene a ser a Buriki One. Esto viene a ser como el. El representante. La esencia. La célula. El sobreviviente. Arte de pelear. Y ahí lo tiene en banda. Vean lo espectacular que se ve. Vean lo increíble. Que es este río con barbita. También recuerden al río. Que llega a Fatal Fury. Will Ambition. Que también tiene más carácter. Más edad. Más evolución. Y conecten todo esto. Conecten a todos estos ríos. Sakazakis. Que han evolucionado más. Fuera del KOF. Que dentro del mismo KOF. Paradójicamente hablando. Este río Sakazaki. Acá. Mr. Karate. Se ve increíble. Banda. Y este es el río Sakazaki. Que quería mostrarles. Después de todo esto. Veanlo. Es el que viene para. Sustentar al Player 2. En Buriki One. Y si. Si. De alguna manera. Pues. Ha estado. Absolutamente. En KOF comunidad. Así que. Ya vamos casi terminando esto. Había que. Que darle. ¿No? Como su. Su buen trato. A río Sakazaki. En Buriki One. Ahora comunidad. Avanzando. Ya casi terminando. Llegamos a un personaje. De 70 años. De 70 años. Llamado. Song. Suandao. El gran maestro del Delta Echi. Él es muy conocido en el mundo. Él es este personaje. Ya. Veterano. Conocido en todo el mundo. Por su legado en las artes marciales chinas. Fue invitado al torneo del Buriki One. Por su mejor amigo. Quien es el presidente. De una estación de televisión en China. Pero. Aquí la conexión. El tiro casado. La rivalidad. Que tiene. Suandao. Es con Silver. Ya que. Cuando era más joven. Se enfrentaron. Y fue derrotado. Por. Por Silver. Este. Les voy a mostrar un poco de este arte. Un poquitito ya más adelante. De. Primero vamos a ver. Este es su diseño del Player 1. Y aquí vamos a ver el Player 2. Son muy parecidos. Cambia un poco nada más la postura y el peinado. Muy. De uno con otro. De este. Del torneo de las artes marciales. De Dragon Ball. Del primero. Cuando Roshi se disfraza. Nada más porque no trae el bigote. Pero. Luego aquí ya. Ya cambia bastante. El chiste es que. Esta es la imagen. De cuando se enfrentan los dos. Siendo más jóvenes. Ahorita vamos a indagar en la historia de Silver. Que si entra Koff. Y veanlo. Vean este tiro. Esta parte de la historia. Que nos complementa. Lo que es el. El arte de Buriki 1. Ahí lo tienen banda. Este tiro. Mítico. Que se dio entre ellos dos. Cuando ambos eran más jóvenes. Y ya. Había el momento. Que hablar de Silver. Banda. Ya. Ya lo estábamos. Este. Enfriando. Dejándolo mucho. Pero bueno. Había que dejarlo para final. Silver. Silver. Conocido. El maestro del karate alemán. Que utiliza una combinación. De varios estilos. De lucha diferentes. Aunque Silver. Nunca ha competido oficialmente. En un torneo. Se le ha visto. En numerosas partes del mundo. Durante. Los últimos 30 años. La verdad. Banda. Perdón la pausa. Pero es imposible. No pensar. En Baki. En Kengan Asura. Con esto. Con Silver. Y muchos personajes. Con Buriki 1. Banda. En general. Y muchos personajes. De Baki. De Kengan Asura. Pero bueno. Continuando. El es el. El terror de terror. De terrores. Aunque Silver. Nunca ha competido oficialmente. En un torneo de lucha. Se le ha visto. En numerosas partes del mundo. Durante los últimos 30 años. Luchando en numerosas. Luchando contra numerosos artistas marciales. Conocidos y fuertes. Cuando Silver se enteró del torneo de Buriki 1. Decide participar para desafiar otros estilos de artes marciales. Y seguir destruyéndolo. Seguir siendo el número uno. Su nombre. Se traduce. Pues en alemán. Como plata. Cuando era joven. Desafió a Song. Su andado. Y lo derrotó. Que son las artes que acaban de ver. Y es la conexión con él. Hay algunos personajes. Y me encanta eso. Que se conectan entre sí. Antes del torneo de Buriki 1. Silver notó la habilidad. De Rob Python. El personaje que les mostré al principio. Y decidió. Como tipo antagonista. Y decidió tomarlo bajo su protección. De alguna manera está familiarizado con el misterioso asesino Oswald. Pero se desconoce a detalle su relación. Gaitendo es un rival suyo absoluto. Silver debutó como jefe en Buriki 1. Y apareció como jefe intermedio en KOF 11. En KOF 11. Hay muchos artes de Silver siendo destructor. Así como este. Siendo destructor. Siendo maldito. Vean ahí en los pies. Se alcanzan a ver cabezas. Y están hasta madreando un oso blanco. De la boca. Dándole un rodillazo. Rompiéndole la boca. Este es un personaje que le dieron bastante trabajo. Bastante atención. Y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ya todo así como maligno. Maldito. Ya sé que están pensando también en Akuma. Y en muchos otros. Pero bueno. Esa es la del Player 1. Y el Player 2. Que se ve todo como sin ojo. Al arrugal. Guiño arrugal. Sin ojo. Este. Y. Y cosido ¿no? Demacrado también como a la. Como si fuera un zombie ¿no? Muy his zombie. Eh. Dargis. Ok. Bueno banda. Eso sustentativamente. Él sí estuvo en KOF 11. Plata. Y también Gai. Pero creo que nos sirvió para ampliar el espectro de Fatal Fury. De Arte de Pelear. Perdón. El espectro de Arte de Pelear. Y la conexión que hay vigente todavía hasta este momento. De la cronología. Con Fatal Fury. Banda. Entonces son unas líneas temporales. Que está pasando allá. Mientras está pasando acá. Después de Arte de Pelear 3. Que sigue. Hay un manga de Buriki Wan. Que se los puedo mostrar. Ahorita lo checamos. Pero bueno. Último personaje que de alguna manera. Cuenta. La Buriki Girl. La Buriki Girl. Ahí entra. Y la Buriki Girl. Es esta chica. También le dan peso. También le dan atención. También la visten. La ponen guapilla. Participa ahí. Ahí anda. Y la Buriki Girl. Básicamente es esta chica. Que entra. Pues a. Como modelo ¿no? En las batallas. Y pues está ilustrada. Y pues también habría que verla. Nada más como parte del universo de Buriki Wan. Por último. Por último. Como les había dicho. Este. Mi compadre. Iroaki. Iroaki. Ha hecho. Y sigue haciendo. Arte vigente para Buriki Wan. Porque Buriki Wan sigue activo en la escena. Este fue en el 2021. Como lo acaban de ver. Sigue. Vean. Vean. Se ve increíble. Siguen. Habiendo comunidad que juega a Buriki Wan. World Rapper Tournament. Y siguen dándole amor y cariño a Buriki Wan. Chequenlo. 2020. Banda. Buriki Wan. World Rapper Tournament. Le siguen dando. Este cariño y amor. Y que mejor. Apreciar esto de la pluma. De. Nuestro maestro. Iroaki. Ahí lo tienen banda. Ahí lo tienen. Ahora Iván Sokolov. No. Entonces. Les repito. Estos torneos siguen vigentes. Siguen dándose una vez al año. La comunidad. Que sigue jugando Buriki Wan a nivel competitivo. Que si descifraron todo. La pureza de este juego. Y la propuesta. Siguen dando. Este. El máximo en este juego. Más arte de Buriki Wan. Van de manos de. 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 Iroaki. Con Patrick Wan. Heiting. Y creo que era algo que quería mostrarles. Dejarles como la cereza. En el pastel. Para Buriki Wan. 2020. Rock Python. Ahí lo ven. Hay todavía más. Más cosas. Ahí lo tienen. Miren este. Los tres amigos. El alumno estrella de Kim. Ahí tienen a Gai Tendo. Ahí tienen a. Sae Onji. Y ahí tienen a Ise. Jon. Aseo. Aseo. Jon Son. A Takato Sae Onji. Y a Gai Tendo. ¿No? Cotorreándola. Me encanta que hagan esto. Como estilo de vida. ¿No? Y qué paleta de color. También implementada. Tiene esta ilustración. Hasta en la playera. Rayada multicolor. Multicolor. Este. Muy bien comunidad. Les. Agradezco rotundamente. Me han acompañado. A lo largo de este viaje. De esta gran cronología. De. La historia de arte de pelear. Línea del tiempo. Diseño de personajes. Este. Quienes si han entrado. Quienes no han entrado. A Koff. Con esta relación. ¿No? Para saber. Qué tanto ha tomado en cuenta SNK. Quién dejó con potencial. Y quién este. Pues simplemente. Eh. Pues definitivamente. No tenían que estar. ¿No? Tienen muy malos. Diseños. Eh. Voy a darles como el último plus. Voy a darles el último plus. Por si alguien. Hace un aporte a la comunidad. Estaría buenísimo. Que alguien pueda hacerlo. Y lo vemos aquí en el canal. Todo el universo de SNK. Está conectado. Brutalmente sí. Y bueno. Comunidad como dato. Este. Se descereza en el pastel. Siguiendo este. Y cerrando ya este. Este archivo. Esta documentación. Eh. Este arte de Gaitendo. Tenía que estar. Les había mostrado de todos. Pero bueno. Buriki Wan. No solo se queda ahí. Banda. Buriki Wan. También tiene un manga. También tiene un manga. Aquí les hago la invitación. A que si alguien de la comunidad. Lo tiene. Aunque sea en japonés. En inglés. En lo que sea. Rolenlo. Escríbanme en los comentarios. Síganme en mi Twitter. O síganme en el Discord. Para compartir esto. Y poderlo ver. Banda. Porque sí. Aquí hay más. Aquí sí llega Robert. Aquí sigue a darse el tiro. Con Río. Un tiro entre Río y Robert. Banda. Un tiro entre Río y Robert. Se da en Buriki Wan. El manga. Banda. Entonces. Hay otro. Este. Manga de Cartman Cole. Un manga de Cartman Cole. Que está en portada. Que también. Nos da. Más historia. Tenemos que verlo. Banda. Tenemos que ver. Qué pasa. Qué es. Qué sigue. Y tenemos que ver el manga. De Cartman Cole. Porque como les dije. En la historia. Cartman. Cartman Cole. Es el. Que trabajó. Para la familia García. Que cuidó a Robert. Desde pequeño. Entonces. Es el que lo solapa. El que lo vigila. El que está siempre ahí. Pero este manga. Indaga también. En lo que sigue. Después de Arte de Pelear 3. Si alguien de la comunidad. Aporta. Aporta. Les voy a dejar el Discord. Si no. En los comentarios de YouTube. Este. En lo que les sea. Sus posibilidades. Banda. Suelten. Suelten. Este link. Suelten. Las capturas. Suelten. Lo que sea. En el idioma que esté. Banda. Y ahí lo tienen. Banda. Este es el manga de Buriki One. Y el manga de Carmen Cole. Será agradecida. Cualquier información. Bueno. Y ahora si comunidad. Como despedida. Pues gracias. Gracias por haber estado. Me encanta el comentario. Que me han dicho. Que los universos. Las sagas. Las franquicias de SNK. Están todas conectadas. Y pues. Si no sabías. Como esta información. O hay algo que se me haya pasado. Mencionar a mí. Déjamelo en los comentarios. Se agradecerá. Que entre todos. Pues nos. Nos llenemos de conocimiento. ¿No? Del bello mundo del juego de pelea. Pero de nuestras sagas. O la franquicia ahorita. En cuestión. Gracias Banda. A todo lo que se han quedado. Esto fue para ustedes comunidad. Y pues nada. Ahí este. Los. Invito a que me dejen sus comentarios. Banda. Gracias por quedar hasta el final. Se despide. Se compadre. El John. El poder del chorrio. Del chorrio. A la. Huriki Wan. Mister Karat. No. El alumnos de Kim Katwan. Todo eso. Me los cuide. Y acompañe siempre. Banda. Las conexiones. Al contrario.